A Daya Sena también está con nosotros, ha estado desde tempranas horas de la mañana reportándonos y trayendo lo más, lo último, lo más actualizado de la zona. Saludos Daya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y como ven ya continúan las lluvias aquí en Puerto Plata. Nosotros específicamente nos encontramos en uno de los lugares que bordean a la zona marítima y costera de aquí de Puerto Plata en el sector de Aguas Negras, donde como pueden ver justo a mi espalda ya el mar ha adentrado algunos desperdicios aquí, entre los cuales se pueden destacar gomas, plásticos y también trozos de madera que han sido arrastrados por el fuerte oleaje que se puede ver aquí. Recordar que en esta zona desembocan dos ríos, uno de los cuales es el San Marcos y este sector también está rodeado totalmente de residencias, de personas de escasos recursos económicos que han tenido que venir a trasladarse aquí porque no tienen otro lugar donde vivir. Vamos a conversar inmediatamente con varios de estos residentes que se encuentran aquí alrededor de Aguas Negras, el sector. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Fran me llaman. Cuéntanos un poquito, ¿cómo la pasan ustedes con la crecida de aquí, del mar? ¿Se adentran hasta las viviendas? Bueno, cuando sube mucho se puede que se meta, pero todavía no tenemos ninguna opción de que se haya metido, pero como está ahí revertido puede que haga algún desastre. ¿La defensa civil ha venido para acá a reubicarlos, a llevarlos a albergues? Bueno, sí, ellos lo han llevado, sí, han llevado mucho. No puedo decir cuánto, pero han llevado mucho ya. ¿Ustedes se oponen o se resisten? Porque lo vemos que todavía continúan acá. Bueno, muchos se resisten y muchos no, porque tú sabes que la gente se pone a que no quiere pedir son materiales, quiere pedir las cosas, se resisten, pero ellos van a tener que, si la maestra le mete, van a tener que hacer algo. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros continuamos acá porque se han dado cita a todos, casi todos, los moradores del sector a venir hasta acá, donde se encuentran los medios de comunicación, y vamos a seguir conversando con algunos de ellos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Nazario Cabrera. Cuéntanos un poquito, Nazario, ¿qué es lo que pasa con el mar? ¿Se adentra hasta las viviendas? Cuando se revoltea así, llega, inunda todos los patios, saca demasiada basura. ¿No sienten temor ustedes que con la venida de este huracán María se llegue a inundar alguna de las viviendas acá? Bueno, el temor de nosotros más, no es que se inunda tanto la vivienda, sino que nos descobije nuestra vivienda. Pues ya uno está acostumbrado ya, cuando se inunda de agua, uno sabe más o menos hasta dónde llega el nivel de agua aquí. A lo que más le tenemos miedo es a la brisa que nos pueda llevar a la cobija de nuestra casa. Perfecto. Ustedes los vemos acá. ¿La defensa civil no ha venido a reubicarlos? Sí, sí, estuvo temprano el señor gobernador, el general de la policía, rescate de ambas, defensa civil y varias instituciones más, donde llevaron a las personas a los refugios. Los que estamos aquí somos los que hemos quedado dándole vuelta a nuestros ranchos para luego irnos a refugiar también. ¿No se sienten ustedes un poco asustados que les pueda pasar algo? Bueno, estamos un poco asustados, pero a la vez estamos agarrados de Dios porque estamos orándole a Dios para que esto se nos aleje y no nos haga mucho efecto, no nos haga daño. Muchísimas gracias. Ya ya escuchaban varias de las reacciones de algunos de los residentes acá en Aguas Negras. Estos ya nos comentaban que la defensa civil sí ha venido a reubicarlos. Estos han optado por enviar a algunos de sus familiares también a niños, a las mujeres, para que éstas sí se protejan. Mientras que los hombres se encuentran también aquí vigilando las propiedades, entienden que también podrían ser robados. Varias de las residencias son esas, las que están justo a la orilla de este mar, que se ha tornado un tanto bravo. Y ya ven como los desperdicios, así mismo los están viendo en esta orilla, justo hasta acá. Es que están específicamente, también ha llegado la marea. Es un perjuicio tanto para los residentes como para las personas que se acercan hasta esta orilla del mar aquí en las afueras del sector de Aguas Negras. Esta es la información que yo tengo hasta el momento. De esta forma yo voy a retornar con ustedes al estudio. Gracias, Daya, por este reporte. Bueno, se mantiene entonces una situación difícil allá en Agua. ¿Vieron esa cantidad de basura? Esa cantidad de basura estaba en el mar y estaba también en las calles. Porque recuerden que particularmente en Agua lo que hemos estado reportando es la marejada. El agua que llega y atraviesa las casas, se lleva todo y después regresa a su casa.